Comenzó el pico a pico Ahí comenzó el pico a pico Y aunque no vine a pelear Hoy aquí, en este lugar A todos les rompo el pico Eso es cierto, y yo lo explico Eso es cierto, y yo lo explico La cría es mi abuleto Siempre acepto cualquier reto Me arrojo con la bandera Y aquí, en cualquier gallera Soy el pollo más completo Y aquí, en cualquier gallera Soy el pollo más completo Hay en esto de la corpilla Como un gallero Explico El que a mí me roba el pico No ha nacido todavía Yo soy el tren y soy la vida Yo soy el tren y soy la vía Al nivel o el parapero Y en la décima que interpreto Tú pisas a Miguel Cienida Y en la gallera de la vida Yo soy un pollo completo En la gallera de la vida Yo soy un pollo completo Si es que mi verso es parada Si es que mi verso es parada Hoy quiero que ustedes caigan Y a Bumbi no me lo caigan Y este no tengo ¡Me chata! ¡Te trata! ¡Te trata! La vida se trata Solo un pecado completo Y sin faltarle al respeto Hola que la linda espilla Entre viejos con colita Solo el culo mas completo Y entre viejos con colita Solo el culo mas completo Yo lo departo todo Que deies, llevaba el un solo Art. La Trene yaных Cierre yo lo estoy siguiendo Ya el Toñito Yo lo llegaba para Mañaner Lo ponia Y toca´ş破 José mi hermano y mi amigo José mi hermano y mi amigo No te creas un buen coreta Porque si Pupi te inquieta Porque no cantas conmigo No me llegas ni al ombligo Voy a darte con su exeto Esto no es ningún secreto Porque soy conocedor Como cuatrista y cantor Soy el pollo más completo Como cuatrista y cantor Soy el pollo más completo Soy el íbano jayullano Soy el íbano jayullano Escúcheme bien señores Y a todos los llamadores Yo vine a meterle mano Con mi verso bien liviano Con mi verso bien liviano Yo con ninguno me meto Pero ahora acepto el reto Y hasta mi vida le doy Así viejo como estoy Soy el pollo más completo Así viejo como estoy Así viejo como estoy Soy el pollo más completo Soy el íbano jayullano 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 ¡Gracias!